Habla mi amor, ahora es cuando eres Cuéntame, anda y dime de una vez, que es lo que pasa Por favor, explícame, no me tengas con la duda Hazme saber, dímelo ya Yo solo quiero esta vez, que decidas hablar con la verdad Seas transparente, que te decidas hablar ¿Cuál es la realidad si es diferente? Dímelo amor Cuéntame, anda y dime de una vez, que es lo que pasa Por favor, explícame, no me tengas con la duda Hazme saber, dímelo ya Yo solo quiero esta vez, que decidas hablar con la verdad Si es transparente, que te decidas hablar ¿Cuál es la realidad si es diferente? Déjame saber eso que llevas dentro Por más que lo busco, por más que lo intento Y no me dices na', no me dices na' Siempre me pregunto cuál es tu secreto Y qué realidad es la que llevas dentro Y no me dices na' Y no me dices na', yo estás por callar Si ya no quieres hablar Así voy a intentarte amar Dímelo Ahora que voy Hoy te has decidido, ya Confiesa la verdad Es que lo quiero escuchar de tu boca Acaba con esta angustia que tu proceder provoca Hoy te has decidido, ya Confiesa la verdad Y si se acabó el amor No entenderé Que me quedo con el recuerdo de tus besos y tu querer Hoy te has decidido, ya Confiesa la verdad Confiesa de una vez y dile a mi corazón Que no lo quieres El que tanto, tanto por ti se muere Decírete Que ahora es cuando es Agua Que me quedo Dímelo Que ahora es cuando es Marquibillo otra vez Y dice Ay dime de una vez cariñito Ay dímelo Me está acabando la pena Cuéntalo Que me mata y que envenena Confiesalo Quiero escuchar de tus labios Decírete Porque esta pena me mata Ay dímelo Ay que sea lo que sea Cuéntalo Que larga es esta condena Confiesalo Habla mi amor Si no quieres hablar Así voy a intentarte amar La 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 Para ti mujer Adiós 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 Adiós